CREMA Acá van a haber bastantes recortes Bueno, los recortes los vasos Sabe bastante a caramelo Y en este recipiente O si fuesen unos cráteres Si se pueden ver ahí Por lo general este es el primer recipiente que yo he hecho En vidrio y queda con unos cráteres Habría que ver si es por recipiente O hay que esperar que esté un poquitito más frío No, está frío Está bien Es por el tipo de recipiente Ahora voy a cortarlo Y como me ha quedado caramelo ahí Cuchillo serrucho Como me ha quedado caramelo con el serrucho Vamos a comenzar a cortar Esto todavía está caliente Yo voy a esperar en un rato Que esté frío Para poder cortarlo Miren que lindo nos queda aquí Miren la pared Cheque Y esa era la idea Que tenga tanto de Y los juguitos De la torta de chocolate Encima le pondremos un poquito De crema chantilly Y chocolate Para presentarlo Y estoy seguro Que les va a encantar Cuando lo hagan en casa Súper jugoso Cortaremos Tres por tres Pedacitos de tres por tres ¿Vieron lo importante de la altura? Yo no lo hago tan grande Porque si no ya no va a aparecer bocadito Obviamente si es para Para la casa Pues haría la receta completa Ups Ahí Esto está Bueno Aquí está Dame porfa Batidor de globo Barillo Y tráete la torta sacha Para ver si ya está Para cortar Para enfocarme en la trufa Chocolate blanco Que está fundido Tráeme la sacha Y ya está Con este baño Puedes poner a la sacha encima Y luego después Otra vez al frío Para esperar que se corte ¿Ya? Excelente Miren Esto ya está listo Está Seco 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 Y no se pega Y ahora Igual Igual Una cucharita Para ponerle de base Y que Cuando le ponga Unos filtres Siempre tengan En cuenta Ese punto importante Una cucharita Y luego Llevaremos El glaseado encima Ven Yo voy a poner Una película Ven ahí Miren Ahí Una película Súper delgada Y regresamos ¿Listo? ¿Listo? Al frío La ganada de leche Se puede ¿Para qué? No hay necesidad Ah bueno Si quieres calentar la leche No hay necesidad Que vaya a baño María Calentar en la cocina Y listo No hay necesidad De baño María Bueno ahora Para la trufa Haciendo lo siguiente ¿Pirotines? ¿Pirotines? Voy a tener Los dos chocolates ¿Pirotines? Y podemos hacer Este efecto ¿Ven? El efecto Smoking ¿Ven? Para un momento Pero yo Lo otro Lo tengo Eh Con el palillo De Creo que se ve Mucho más elegante Ya lo rompí Pero ahí está Ya Ahí Le vamos a poner Los puntitos De la De la De la camisa ¿Listo? Esos van así Hay que rebajar aquí Algo con calor Y se queda El menú ¿Ya? Entonces vamos a usar Chocolate negro Y chocolate blanco Para hacer este punto ¿Ya? Te Hazte un espacio Para que te vayan a decorar La mesa Por favor ¿Qué te lleva? ¿Ya fue? También por acá Tengo unas trufas Que hice temprano Dame un recipiente Para poner trufas Tú que sabes Qué recipiente voy a usar Y aquí Tengo unas Que tienen Él es encapsulado Un baño Tienen encima Un baño Como terciopelo Y abajo Tienen chocolate No sé No sé si se nota ahí Tienen otros Que no los hayas Abierto tanto Los pirotines Pero están demasiado No Esta técnica Eso A mí me encanta mucho Pero La verdad Como digo Tiene mucha técnica Si ven ustedes Enfoca aquí Por favor Mírenme Esta técnica Es terciopelo Acá le voy a poner Una perla En este hueco Y Está como bañada Algo Tome el terciopelo Ahí se deben tener Un Un spray Como estos Le digo porque Finalmente Este Mi trabajo Mi trabajo Siempre va a ser compartir En realidad Si a mí me dieran El tiempo Para explicarles Todo Yo lo haría Con todo el corazón Del mundo Pero a veces No me da el tiempo Entonces tengo que ver Que acabe uno Otra 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 Pero esto Me voy a poner Que es una trufita Para enseñarles Si quieren tener Estas trucas Que son muy bonitas Que son como Encapsuladitas Como unas feritas Bien bonitas Como si estuviera dentro Una Jita Una mandarina Se tienen que comprar Estos Los venden Pavoni Son unos Se llaman Tómale foto Ahí Miren Efecto terciopelo En Perú Esto debe costar Por lo menos 110 soles En Perú Pavoni Yo recuerdo Que lo vendía 20 a 25 O 18 Euros En Europa No sé En Estados Unidos O en España Ahora cuánto estará Esto Efecto terciopelo Esto solamente Acciones Y a una trufa Que esté fría Se forma el efecto Terciopelo Como si fuese Una tela Esas telas Pana O gamusa Se ve bien chévere ¿Ya? Entonces ya tengo varias acá Y Este Luz María Va a ir a acomodarlas Ahí ven Así Y aquí encima Una perla Le pongo una perla Como estas perlas En ese huequito Donde De ley Hay perlitas más grandes ¿Ven? Para que me tape Ese huequito Que se ve feo Se ponemos aquí Y bueno Ponen la perla ¿Ven? ¿Troba ahí eso? Bueno Ahora van a ver Cómo Cómo lo hice Mira Saca todo esto A mí me encanta mucho Esa forma De la De la Cómo queda Pero ahora lo vamos a hacer Dame Please Este Más 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 A A A Más 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 Mira esta que bonita Esta de acá Parecen unas mandarinas Bueno Como las hice Ahí les va Tienen que tener un tecnopor Un tecnopor Y los chocolates Chocolate negro aquí Acá, dame las trufas Dame una primero que tenga el palillo Y un silpat El silpat lo colocas acá Y miren, aquí tengo la trufa Que acabamos de meter Y primero la bañan de blanco La meten ahí Diríamos que esto es la parte de la camisa ¿No? Eso Un silpatito Chiquito, ¿no? Como la trufa está helada La trufa está helada Entonces la trufa al estar helada Es que no se muevan Va a hacer que el chocolate cristalice rápido Va a hacer que el chocolate cristalice rapidito Ve, ya cristalizó Ya limpian Limpian Ya cristalizó Van al víter Y de costado hacen un lado Y luego hacen el otro Y luego hacen el otro Dejándome Así La parte de la camisa ¿Ven? Entonces acá le ponemos un puntito con chocolate negro Ya con tiempo ustedes le ponen un lacito acá también chiquito Y ya está Limpiamos un poco Y listo ¿Ven? Ahí está Dame las demás trufas Retienen ahí La final Dale Entonces Es mejor aquí ¿Cuántas quedan? Quiero ver cuántas quedan Para ver si hago una con lo que les he prometido Ya, esa una Esa déjamela No hay nomás Esperan que cristalice Obviamente por la acción de las temperaturas va a cristalizar Una vez que cristalice uno se da cuenta Porque ya comienza como a endurecer una parte Le quitan un poco Y si quieren que el smoking quede más abajo Bueno, solamente le hacen la puntita Poncha ahí ¿Ven? ¿Ven? Espera que caiga un poquito Y ya está Limpian un poco aquí Y en el silpa limpian también acá A ver cuando pasa Está grabando ¿Ven? Ahí tienen el smoke La misma Esperan que cristalice Escurren un poco Cuidado que se vaya a quedar la trufa con todo Debe estar frío Una vez que este esté listo Limpian Esperen que cristalicen No se vayan a apresurar Van aquí Pasan un lado Y pasan el otro ¿Listo? Ya está Golpean un poco para botar Si esa perla van a ir acá La verdad que hay un curso solamente de decoración de trufas Con topiario incluido y todo Yo creo que voy a hacer eso Porque eso es nuevo No he dictado Topiario de trufas Pero puras trufas Sabores y decoraciones Para eso yo tendré trufas ya hechas Ya terminadas Porque sé cómo son las trufas Que les cuesta un poco cristalizar En el momento que uno las necesita Entonces Eso queda pendiente Un curso de trufas De repente la otra semana De puras trufas Ahora como ya estamos entrando a invierno Ya estamos en invierno en Perú Pues para mí es más fácil trabajar trufas Topiarios En conos Y que darían O puras trufas para bodas Por ejemplo Con polvos de pétalos Etcétera Ya que son muy chéveres Ya Aquí para un lado Y para el otro Y listo Y ya está Comentarios Vamos con la trufa con baño Terciopelo encapsulada Liposoluble No Y sí Sí Yo pensé Era hidrosoluble No se ve No se ve bien Con la cámara El acabado de la trufa Ahora ahí se ve Ahora fíjate bien ahí Ahora yo le voy a poner el puntito con cobertura negra Bueno chequeé aquí ¿Qué pasaría si quiero Ponerle el Sprite terciopelo? Cogen una bandeja Tréeme la trufa que tenía para echarles Y un Tecnopor Para pararlos Miren aquí El único que queda Con el terciopelo La parte donde está el palito Forma como un terciopelo Bien bonito queda Y aquí meten Y dan la vuelta Y al toque Voltean Para que caiga Y me haga Estas puntitas ¿Ven? Al revés Bien Me formo una puntita Si están haciendo producción Todo esto lo ponen en una brocheta Y después se saca la brocheta No la metan mucho Y le ponen una perla En el huequito de la brocheta Igual acá podrían ponerle blanco Y echarle un poco de rayas negras Y cuando voltean Se forman colores Y le queda muy bonito Eso lo voy a hacer en el curso de trufas ¿Ya? ¿Ven? Ya cristalizó al toque Más rápido que inmediatamente ¿Ven? Ahí está Doblo Le quito Lo pongo aquí Poncha Ahí está Y le pongo Otra perla Y así Sucesivamente Ok Listo Voy a ponerle el puntito de las trufas Llévate esto por allá Para de matrimonio Voy a ver cómo está Le falta un cachito a los financieros Mientras voy Cogiendo un cucurucho Que tengo en la Abajo En la parte de abajo Y para ponerle el puntito Ahora le voy a enfocar aquí Este lado Ahora me ven mejor No Si la verdad que la señal es complicada Esa es la La desventaja de un vivo De un programa en vivo Dime Yo uso quality Puedo hacer trufas escarchadas Despeinadas A tigradas A tantas frutas Pinturas Tijerina Dos minutos Salen los financieros Ya le dio un poquito más de calor Ya le dio un poquito más de calor Tijerina pouvoir TPE T68 T�이 Tiao T source Tire Tire Bueno, solo le ponen un lacito aquí y queda espectacular, ya está. Y ahora ya le mandaré las fotos al grupo, para que vean cómo nos queda, esto va a ir sin pilotín para que se vea, ahora las ponemos, ya, saca el chocolate, saca el financiero, acuerda que saco el financiero, que está caliente, no tienen que haber trufas, y ahora las presentamos, esa luego, para que vean. Sí, luego. Sácate el silpa, por favor. Toma, todo seco, de Navidad. Ahí trae la sácher, de repente está para cortarla. Sí. Ah, ok. Ya, a ver. Sácher. No, está súper tierna, súper tierna, y yo no me atrevería a cortarla, me hubiera encantado cortarla, pero está súper tierna y bueno. Ya tengo el dato en el spray, chévere. Toma, pásalo por ahí a todos, cuéntales, cuéntales. Esto ya les mando la foto, corto en 3x3, la imperial la corto 3x3 también, y le mando la foto del trabajo, como siempre lo hago, con todas mis alumnas. Todos los grupos, yo mando las fotos, está pendiente lo que hemos hecho de Brownie, se las mando hoy, que hacen el grupo, pero siempre cumplimos con lo que prometemos, porque pues somos una empresa súper seria, y no porque yo lo diga, sino porque lo dicen los 20 años de trayectoria profesional que yo tengo en la institución como docente, y trabajamos siempre cada día para mejorar. Entonces, la foto la van a tener, les grabo siempre un collage, un videíto, incluso le pongo su musiquita y se los mando siempre, para que vean cómo nos queda. Ya le mandamos la foto de las trufitas que están acá, de las financieras, etc. Miren cómo salieron muy bonitos, y son recontre, este pan es el primero que me enamoré cuando estuve en Francia, es tan delicado y es bien aireado, y hasta caliente se puede desmoldar. Miren, ve. Entonces, y aquí, este huequito, tú le puedes poner, le puedes, me dice, recontre pococito, puede ser, por este lado yo voy a presentar un poco por este lado así, y lo más planito lo voy a presentar de ahí, un poco de azúcar y echándole también en ese espacio que me queda, le voy a poner, me parecen unos quequitos, le voy a poner, de ganache, de la sacher, como el, ese ganache de la sacher me ha quedado, le voy a poner, de verdad que es bien rico, miren, ve, le conté esponjocito, mmm, 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 mucho, ¿no? Entonces, dame, azúcar impalpable, y los que no se llegan a, a parar bien, los corto los horrocho, prueba este, estimada Jiménez, gracias. Eh, sí, sí, yo le mando, debes cortarlo nada más, le mando el video ya de los podres puestos, no se preocupen. Ah, martelato lo venden, es correcto. Bien, necesito que esté ahí, esto salió muy levantado, ahí está. Dame el deshacher para ponerle en un plato, el líquido, el líquido. Parece unos quequitos, pero en miniatura. ¿Tienes el azúcar en polvo ahí? Regla, y miren. Falta alinearlo aquí, y ya está. Miren. Oh, generos. O, generos. Oh. Gracias. Le pongo un poquito de azúquita solamente a las paredes. Nada más. Y ahora aquí voy a coger este molde que hay para rellenar acá. Aprovechar que está el horno prendido. Porque está muy rico ese pancito. Y así no se pierde nada. Cogemos la ganache, que también la puedo aprovechar para esto. Le lleno un poco de este baño Sacher, que le caería súper. Papel. Papel. Indievenlo, Manuel. Y así. Poncho. Sí, pueden ser cuadraditos el molde que tú tengas. Pero tradicionalmente eran unos retángulos que parecían unos lingotes. Por eso es que me compré ese molde. Pero podrían ser cuadraditos. Y a todo ello, pásenme los vasitos para poner los vasitos. No, un poquito más. Acá los vasitos se van a ver súper bien. Siempre la misma forma. Y ahora aquí, un platito blanco. Como esto. Como esto. Echá la regla, por favor. Echá la regla, por favor. Más o menos así. Esto se presenta así. Y se come así. Ya les mando la foto completa y bonita. con la Sacher, con la Mini Imperial, cuando la corten. Sí. Bájale. Ah, lo pago bien. Y espero que la clase les haya gustado. Practiquenlo. Mételo. Practiquen. Enfócalo, por favor. Se enfocó. Ya les pongo la foto de... Ya les pongo la foto de... Para ustedes. Ya les pongo la foto. Ojo. Tenía un xilloc. Ya les pongo la foto. Por favor. Has ido como el huerto de los niños, Por favor. Nuestro chiquitín. Ahora,